Una ciudad muy pero muy enamorada aquí en Telemedellín. Estamos hablando de esos artistas, de esas canciones favoritas, nuestros televidentes muy conectados y disfrutando de una ciudad enamorada. Sí, pero cuando uno es fan de alguien o de un artista, pues también de la vida uno es fan de muchas cosas. Aunque tú eres muy afortunado, te pidieron dos canciones de Camilo Sesto, ¿no? Sí, es que se nota que es uno de los más grandes de la música romántica. Está hablando de que uno es fan también de las cosas bonitas de la vida, fan del sol, ¿cierto? De la luna. Cuando uno ve el sol, siempre ve el poder de Dios. Cuando uno ve la luna, ve la maravilla de Dios. Y cuando uno ve el ser humano, definitivamente ve la más linda creación de Dios. Pero estamos preguntando hoy a nuestros televidentes de Ciudad Amorada, Telemedellín, ¿de qué artista es fan?